Buenos días, Yul Yabur, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Agradecemos hoy la presencia de los distintos medios de comunicación que se encuentran en esta rueda de prensa. Nos acompañan miembros del Buró Político y del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, electos en nuestro décimo sexto congreso realizado del 3 al 5 de noviembre del 2022. Se encuentra con nosotros el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, el camarada Oscar Figuera, también parte del equipo jurídico del Partido Comunista de Venezuela que hemos llevado todos los aspectos jurídicos ante el Tribunal Supremo de Justicia. Se encuentra conmigo nuestro camarada, el doctor Elio Pimentel, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela, que formamos parte de este equipo junto a otros y otras camaradas de integrantes de nuestra organización. Con este equipo venimos trabajando los camaradas Fernando Oliveros, Carlos Ojeda Falcón, Alejandro Linares, Lenín Méndez, Elio Pimentel, como ya dije, y Yul Yagur. Hemos venido evaluando e impulsando las acciones jurídicas ante el TSJ. También quiero en esta oportunidad señalar y agradecer los distintos aportes que han surgido de un número importante de abogados y abogadas, amigos del Partido Comunista de Venezuela, que frente a esta arbitrariedad que se ha dado en contra del partido, militantes de movimiento popular y de organizaciones populares nos han transmitido sus aportes y sus conocimientos jurídicos que también han sido tomados en cuenta. Hemos recibido importantes aportes de abogados que militan en distintas organizaciones revolucionarias y en partidos comunistas a nivel internacional, donde nos han hecho llegar sus jurisprudencias y sus conocimientos que efectivamente hemos tomado en cuenta. Nosotros tenemos que señalar en primer momento que todo este proceso jurídico que se ha llevado en contra del Partido Comunista, que tiene un carácter arbitrario, que ha producido una decisión inconstitucional e ilegal, y ya vamos a explicar por qué, es parte de este proceso para ilegalizar, que ha dado como efecto ilegalizar al Partido Comunista de Venezuela, judicializándolo a través del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros queremos señalarle a los trabajadores y trabajadoras a quienes enviamos un inmenso abrazo y todo el agradecimiento por la solidaridad del movimiento obrero, del movimiento campesino, del movimiento popular, y queremos señalar que todo esto tiene que ver con la judicialización del Partido Comunista de Venezuela, producto de las posiciones políticas que ha asumido nuestro partido. que se sintetiza en el desarrollo de nuestra política, que se da en dos planos simultáneos, en un plano donde se impulsa con mucha fuerza nuestra unidad de acción, obrero, campesino, comunera y popular, juntos a los trabajadores y trabajadoras, que día a día estamos en lucha por la reivindicación de nuestros derechos políticos, sociales, económicos, la lucha por un salario digno y justo, como lo hemos señalado en inmensas oportunidades, tiene que ver con la denuncia que hacemos de la política que impulsa el gobierno del presidente Nicolás Maduro, de la criminalización y de la judicialización de esas luchas, de la aplicación de una política de carácter neoliberal, de corte neoliberal, que hoy beneficia al gran capital, que hoy beneficia a las transnacionales, y que pone a los trabajadores y trabajadoras y a la inmensa mayoría del pueblo venezolano en una situación de miseria o casi de miseria. En esa acción se desarrolla la política del Partido Comunista de Venezuela y en un plan, como lo hemos dicho, simultáneo, todo el esfuerzo que hace el partido junto a otras organizaciones políticas de reagrupamiento de las fuerzas políticas y sociales populares, que hoy estamos dispuestos a construir una fuerza, una fuerza que sea capaz de convertirse en un referente para la gran mayoría del pueblo venezolano, para los trabajadores y trabajadoras, frente a esos dos polos que hoy son los responsables de la catástrofe en nuestro país. Hoy son responsables de las tragedias que hoy vive el pueblo venezolano y los trabajadores y trabajadoras, las políticas del gobierno del presidente Nicolás Maduro y, por supuesto, las acciones y las propuestas de ese sector de oposición de derecha que, por cierto, han pactado y se han puesto de acuerdo en impulsar esas políticas y son las mismas propuestas que le ofrecen hoy al pueblo venezolano de impulsar unas políticas que solo favorecen al gran capital, que favorecen a las transnacionales. Frente a esos dos polos del desastre, como lo hemos llamado, las distintas fuerzas que nos agrupamos y nos reagrupamos para la construcción de este instrumento, frente a esos dos polos, hay la decisión, la firme decisión del Partido Comunista de Venezuela y de esas fuerzas populares de luchar frente a esos dos polos responsables de esta catástrofe y, por supuesto, levantar una propuesta, una propuesta al pueblo venezolano que le sirva como salida, como salida y, por supuesto, como salida a esta situación y que sirva en defensa de los intereses de la gran mayoría del pueblo y de la nación venezolana. Entonces, frente a ese escenario, el partido de gobierno y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, la cúpula de ese partido de gobierno, se propuso neutralizar a las distintas fuerzas revolucionarias y, entre ellas, por supuesto, al Partido Comunista de Venezuela por lo que significa el Partido Comunista de Venezuela por todo el legado histórico que ha tenido nuestro partido por las luchas que hemos tenido a lo largo de los 92 años, pero también por las firmes posiciones que hoy estamos desarrollando. Entonces, se propone, con esta acción, que es una nueva escalada en la agresión contra el Partido Comunista de Venezuela, disminuir nuestra capacidad política de acción, nuestra capacidad de acción, despojar a una organización revolucionaria que hoy trabaja en el regrupamiento de las distintas fuerzas, despojarla de su personalidad jurídica para evitar que tenga una participación con una propuesta popular y revolucionaria para evitar que tenga una participación electoral, principalmente, cuando estamos en vísperas de unas elecciones. Entonces, se genera toda esta acción en contra del partido para despojarnos de nuestra personalidad jurídica violando la Constitución y violando leyes. Ha habido toda una ruta jurídica electoral que a nosotros queremos presentar y tiene que ver que todas estas amenazas que se dieron desde funcionarios del alto gobierno, que fueron públicos y notorios a través de distintos medios de comunicación, se materializó el día 10 de julio con una acción de amparo, un recurso de amparo interpuesto ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por siete ciudadanos y ciudadanas que no son militantes del Partido Comunista de Venezuela y que solicitaron que se interviniera, que se nombrara una junta ad hoc para intervenir en los procesos internos del Partido Comunista de Venezuela y ese recurso lo intentan el 10 de julio. El Partido Comunista de Venezuela, al enterarse de los, a través de los distintos medios de comunicación y de las redes sociales, hicimos presencia en diversos días para tratar de conocer del recurso intentado por los recurrentes y no fue posible conocerlo hasta el día 18 de julio, o sea, ocho días después de que se intentó el recurso. Durante ese mes, desde el 10 de julio hasta el 11 de agosto, que es cuando se da la sentencia, un mes aproximadamente, el equipo jurídico del Partido Comunista de Venezuela intentó 16 actuaciones ante el TCJ. Fueron 16 actuaciones entre escritos, entre diligencia, entre recursos de amparo que nosotros promovimos para lograr la defensa del Partido Comunista de Venezuela. No fue sino hasta el 17 de agosto que se nombra, de julio, que se nombra a un ponente que fue en primer momento el magistrado Luis Damián Ibusquillo y que posteriormente el día 23 de julio se reasigna la ponencia a la magistrada Adriana Michelle Velázquez Grillez, que fue que en definitiva quien ejerció la ponencia. Nosotros, al no conocer el escrito de amparo, interpusimos un escrito de acuerdo a las declaraciones que ellos venían dando señalando los elementos y alertando al Tribunal Supremo de Justicia sobre las causales de inadmisibilidad y la falta de cualidad jurídica de los recurrentes. Porque al no ser militantes del Partido Comunista de Venezuela carecían de legitimación activa, no tenían la cualidad jurídica para interponer en nombre de los militantes del Partido Comunista de Venezuela, que era lo que ellos alegaban y nosotros lo conocimos en ese primer momento a través de los distintos medios de comunicación, no tenían esa cualidad jurídica para interponer ese recurso. Y nosotros le alertamos al Tribunal Supremo de Justicia y a la Sala Constitucional que si ellos admitían ese recurso que estaba inmerso en una de las causales de inadmisibilidad de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derecho y Garantías Constitucionales en su artículo 6, ordinal 4, pudían incurrir en error grave e inexcusable de Derecho porque se estaban violando normas de orden público constitucional. Eso está expreso allí señalando el tiempo que da la ley para recurrir en caso de que se considere que hay una violación o una amenaza sobre el Derecho. Entonces, a partir de noviembre, del 3 al 5 de noviembre, hasta el momento en que se introduce el recurso, habían transcurrido ocho meses y siete días para interponer el recurso y eso no se hizo en caso de que quien recurriera fuesen militantes del Partido Comunista de Venezuela, pero tampoco lo son, no tienen cualidad para interponerlo, pero en el caso de que fueran, tampoco tenían entonces el lapso establecido. Nosotros el día 19 interpusimos un amparo para esclarecer estos elementos y el día 25 de julio, al conocer el escrito que había introducido esta gente, nosotros hicimos un escrito de defensa. Cabe señalar que el Partido Comunista de Venezuela nunca fue notificado de manera formal de parte del Tribunal Supremo de Justicia pero a nosotros darnos por enterados a través de los medios nosotros nos hicimos presentes en el Tribunal Supremo de Justicia nos dimos por notificado tomando en cuenta uno de los ordinales, uno de los elementos sobre garantías al debido proceso establecido en el artículo 49 constitucional que establece que el derecho a la defensa se puede ejercer en cualquier grado instancia o instancia de la investigación o del proceso. Entonces, nosotros realizamos lo pertinente, nosotros siempre alertamos a la sala sobre los elementos que incurría este recurso para su inadmisibilidad establecido en la ley. Siempre le planteamos a la sala la necesidad de que se respetara el derecho a la defensa de parte del Partido Comunista de Venezuela y esto en la sentencia confirma a través cuando leemos la sentencia confirma que eso no fue así no fue llevado de esa manera. Entonces, bueno, el día 14 el día 11 de agosto se emana una decisión la decisión 1160 del Tribunal Supremo de Justicia ya en altas horas de la noche que no fue publicada sino hasta el día 14 de agosto en horas de la noche recordemos que el día 15 entró en receso judicial el Tribunal Supremo de Justicia y por supuesto los tribunales del país de la República hasta el 15 de septiembre pero no fue entonces hasta el 14 en horas de la noche que se publica la sentencia entonces es una sentencia que se publica procedente como lo señala la sentencia se admite la sentencia en limini litis esto significa que se admite en mero derecho tomando en cuenta el derecho sin tomar en cuenta los hechos la sala no tomó en cuenta los hechos ni los alegatos que presentamos el equipo jurídico del Partido Comunista de Venezuela entonces aquí se planteó en esa sentencia se nombra una junta ad hoc integrada por ciudadanos y ciudadanas no militantes del Partido Comunista de Venezuela para reorganizar los procesos internos señala la sentencia de Abro Camilla para reorganizar los procesos democráticos internos que garanticen los derechos a la participación política de los asociados le otorga esa facultad a unos ciudadanos y ciudadanas que sin militar en el Partido Comunista de Venezuela les permita reorganizar procesos democráticos internos entonces yo quiero señalar aquí que estos siete ciudadanos que nosotros hemos dicho que no militan en el Partido Comunista de Venezuela y ustedes lo pueden contactar a través de sus distintas publicaciones en sus cuentas personales en redes sociales donde se identifica su trayectoria y cuál es su activismo político ahí se designa al señor Henry Parra como presidente de esa junta ad hoc el señor Henry Parra fue militante del Partido Comunista de Venezuela hasta el año 2021 en el año 2017 cabe destacar que Henry Parra hasta el año 2017 fue legislador y fue miembro del Comité Central del Partido en el año 2017 al no cumplir compromisos estatutarios como legislador del partido en el Estado Táchira se va separando de la militancia e integra el gabinete de gobierno del gobernador José Gregorio Vierma Mora donde el Partido Comunista tenía serias observaciones hacia esa gestión de gobierno y él toma parte forma parte del bloque que integra el gobierno de Vierma Mora en la defensa de esa gestión de gobierno alejada a lo que es la política del partido pero más grave aún en el año 2021 cuando se decide una fórmula electoral del Partido Comunista de Venezuela junto a otras organizaciones políticas este señor Henry Parra en un video que fue transmitido por medios de comunicación es un hecho público y notorio señala que él no cumplirá con la línea política del Partido Comunista de Venezuela y por lo tanto apoyará al candidato del PCV y otras organizaciones políticas distintas a la propuesta que se había construido desde el Partido Comunista que es parte de la línea política y otras organizaciones que acompañaron al Partido Comunista de Venezuela y que él no cumplirá con esa línea política y bueno y si me quieren sancionar que me sancionen pero ya yo no tengo que ver con el Partido Comunista de Venezuela es una declaración pública y notoria el señor Sixto Rodríguez disculpen yo les quiero presentar estos nombres para que la prensa y el país tenga conocimiento exacto de quienes son esta gente fue militante del Partido Comunista hasta hace 10 años 12 años aproximadamente fue legislador no cumplió con sus obligaciones estatutarias que establecen que la gestión de cualquier dirigente del Partido Comunista de Venezuela frente a cualquier cargo de elección popular tiene unas obligaciones estatutarias que se deben cumplir ¿cuáles son esas obligaciones estatutarias? por ejemplo el equipo que trabaje y que conforma parte de esa gestión tiene que ser designado por el partido no puede ser una decisión a título personal no puede ser intuito personal y que por supuesto que todas las asignaciones y los salarios que se perciban de ese cargo le pertenecen al partido y el partido da una asignación al funcionario bueno este señor señaló que él no tenía confianza en el Partido Comunista de Venezuela y designaba a su esposa como su asistente porque en su esposa si tenía confianza por supuesto que eso fue objeto de una sanción interna porque violó los estatutos además de no cumplir con sus responsabilidades de cotizaciones y de entregarle los recursos al partido Griseldi Herrera bueno este es un caso patético patético de verdad porque esta señora que aparece en sus redes sociales como militante en un primer momento del partido Podemos y luego del partido socialista unido de Venezuela es funcionaria del consejo nacional electoral en el estado Monagas y funge como consultora jurídica de la gobernación de ese estado nunca ha militado en el partido comunista de Venezuela y seguramente por cuando uno escucha las declaraciones de esta señora jamás en su vida se ha leído un documento del partido comunista de Venezuela me imagino que no tienen ni idea de cuando se habrá escrito el manifiesto comunista o cual es la política del partido porque jamás ni fue militante ni fue amiga ni tuvo ninguna cercanía con el partido comunista de Venezuela el señor Robinson García otro de los integrantes de esta junta ad hoc militante del partido Somos Venezuela según se ve en sus redes sociales es actualmente concejal por el partido Somos Venezuela en el municipio obispo del estado Barinas el señor Carlos Figueroa militante y bueno candidato de la organización UPP 89 89 en las últimas elecciones regionales del año 2021 en Charayave del estado Miranda bueno recientemente acaba de sacar un comunicado la organización UPP 89 señalando que este señor no es militante de esa organización y que esa organización no tiene conocimiento de que este señor haya militado en algún momento en el partido comunista de Venezuela para que veamos quién es esta gente el número 6 Johan Coraspe militante del PCV aparece en las redes como funcionario del ministerio de comunas y es un activista que trabaja con el coordinador político del PCV en un municipio principalmente el municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas y por último Soylo Arostegui también militante de esa organización repito según aparecen en sus cuentas en redes sociales y es parte de ese equipo político en el mismo municipio del estado Monagas entonces esta es la gente que ha designado el TCJ para entre comillas reorganizar los procesos democráticos en el partido comunista de Venezuela desconociendo desconociendo una dirección electa en el decimosexto congreso conformada por cuarenta y un miembros principales y veintiún miembros suplentes que es el comité central del partido comunista de Venezuela entonces bueno esta sentencia desconociendo los resultados del decimosexto congreso del PCB realizado entre el 3 y el 5 de noviembre con la participación de delegados nacionales electos en las conferencias de células que son nuestro organismo de base son células se llaman células es parte de lo que de lo que es el partido comunista de Venezuela es la suma de organismos hay un partido que se estructura de forma leninista y por eso que decimos que somos una organización marxista leninista el partido comunista de Venezuela es una organización marxista leninista su forma de organización es helinista que se conforma a través de las estructuras en sus distintos niveles y que por supuesto responde a esa forma organizativa entonces ese congreso en el que participaron delegados nacionales electos en las distintas conferencias de todo el país también participaron delegados internacionales provenientes de diversos partidos comunistas de varios países que estuvieron presentes en ese congreso y de representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país la decisión señala desacertadamente esa decisión 1160 que según los recurrentes desde el año 2016 no se convoca a los organismos de base de la organización y por lo tanto se entiende que las y los militantes no tenían la posibilidad de opinar en este sentido quiero señalar que acaba de ser entrevistado este señor que fue nombrado presidente de la junta Henry Parra el día 17 de agosto a través de un programa del canal del estado venezolano venezolana de televisión lo quiero señalar aquí donde él dice que efectivamente se realizó un congreso en noviembre del 2022 y lo dice distinto a lo que ellos alegaron en el recurso él dice si se realizó un congreso pero el congreso se realizó fuera del lapso absolutamente mentira no se realizó fuera del lapso ahí están los estatutos del partido que por supuesto prueban de que la convocatoria y la realización de nuestro decimo congreso se realizó tal y como lo establecen los estatutos decimos esto congreso entonces quiero señalar que estos actos de instalación de nuestro congreso que fueron hechos públicos innovatorios cuyas delegadas y delegados participaron en los debates de todo el proceso congresual debatiendo y aprobando la línea política porque es allí donde se aprueba la línea política un cuestionamiento que hace la sentencia de que los organismos y la militancia no tienen la posibilidad de construir la línea política ahí se debate y se aprueba la actualización de la línea de la tesis programática de la reforma de los latutos y ahí es donde se elige la dirección del partido comunista de Venezuela representada en su comité central que a su vez ese comité central eligió un buro político que se desprende de su seno y también elige a un secretario general y a un presidente de la organización tal como lo establecen los estatutos del PSB todo ello y eso hay que dejarlo bien claro fue notificado y consignado ante el Consejo Nacional Electoral en el lapso correspondiente tal como lo establece la ley de partidos políticos reuniones públicas y manifestaciones ahí hay prueba nosotros cada vez que realizamos un congreso cada vez que se aprueban documentos internos del partido que después son públicos por supuesto se consignan y reposan en los archivos del ente rector de partidos políticos que es el Consejo Nacional Electoral la sala señala en el recurso interpuesto contra el PSB que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inadmisibilidad del artículo 6 de la ley Amparo y por lo tanto la admite cuestión absolutamente falsa incurriendo en errores inexcusables de derecho al admitir un recurso en un lapso extemporáneo tal y cual lo consagra el artículo 6 que son las causales de inadmisibilidad ya había transcurrido más de 6 meses ya lo dijimos 8 meses y 7 días de ese congreso realizado 3, 4 y 5 de noviembre igualmente incurre en el mismo error al hacer referencia a una jurisprudencia señalando que protege los derechos los derechos colectivos difusos o colectivos le entrega potestad a un grupo de supuestos militantes que no lo son para defender derechos difusos y colectivos de una organización a la cual ellos no pertenecen o sea te ponen aquí a defender unos derechos difusos y colectivos de una organización de la cual tú no militas otro grave proceder es que la sala decide in limine el IFIS como ya lo dijimos o sea de mero derecho sin conocer de los hechos no fija audiencia oral en el acto de la sentencia que debió fijar sentencia oral señalando abro comillas no es necesario conocer los hechos no fija la audiencia oral no es necesario conocer los hechos y toda vez que lo alegado en la solicitud de amparo por estos señores y lo aportado con la consignación del documento fundamental en el momento que se incoa la demanda es suficiente para resolver el amparo en forma inmediata y definitiva lo resuelve de una vez admite y resuelve de una vez sin abrir un lapso de pruebas el lapso probatorio que permita las partes porque ya nosotros éramos parte del proceso cuando nos hicimos parte al entregar el escrito de defensa que no fueron analizados y no fueron señalados en la sentencia es obligación del ponente de la sala señalar en la sentencia y explicar los alegatos de las partes y esto no se hizo ah bueno se consideraron los alegatos no se dice cuáles fueron los alegatos que nosotros presentamos no se hace un análisis de los alegatos que nosotros presentamos cuando nosotros advertimos sobre la posibilidad de un fraude electoral o error un fraude judicial o error inexcusable de derecho además de que se coarta el derecho a la defensa consagrado en el artículo 49 constitucional referente a las garantías del debido proceso entendiendo que al hacerse parte el partido comunista de Venezuela era necesario y fundamental que se abriera un debate probatorio para permitir conocer la verdad de los hechos señalados eso era fundamental la decisión 1160 o 1160 al señalar abro comillas en efecto la denominada alternabilidad o intermitencia en el ejercicio del derecho de asociación es una garantía sobre el carácter democrático de las organizaciones políticas y constituye un antídoto a los procesos fascistas de apego veneración y obediencia a quien toma la posición de líder indiscutible innecesario en una organización eso lo señala la sentencia entonces la señala la sentencia eso desconociendo normas de orden constitucional que fueron aprobadas mediante referéndum el 15 de febrero del 2009 que fue lo que constituyó la primera enmienda constitucional de la constitución bolivariana del 99 que por cierto fue una propuesta que planteó el presidente Chávez en su momento al pueblo venezolano con el fin de permitir la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular de manera continua e indefinida entonces claro ellos señalan que se estamos incurriendo en una práctica fascista porque hay varios miembros del comité central que fueron reelectos en varios periodos el secretario general del comité central por decisión autónoma independiente apegada a la ley y a la constitución es reelecto en varios periodos entonces eso para acá es una práctica fascista pero para todos los gobernadores diputados para el mismo cargo de presidente de la república eso si es válido y es constitucional eso no es fascista ni está pegado a esas prácticas fíjense ustedes en las contradicciones de carácter constitucional y de carácter legal y por eso decimos que esta sentencia es inconstitucional que esta sentencia es ilegal y por lo tanto es inejecutable porque es contradictoria es incongruente con el ordenamiento jurídico legal venezolano y que se encuentra ahí a todas luces establecido esta sentencia no señala cuáles son los motivos justificados y la sala está obligada a informar sobre esos motivos justificados que conllevan a que el magistrado Luis Damiani Bustillo no firme la sentencia eso no es un problema particular ni es una opinión particular eso es una sentencia que debe dejar en claro los argumentos jurídicos y constitucionales y las posiciones de quienes allí actúan por todos estos elementos señalados esta sentencia viola normas de orden constitucional y legal que viola los derechos políticos de las y los militantes del partido comunista de Venezuela y en este sentido queremos señalar que la militancia del partido comunista de Venezuela la juventud comunista de Venezuela y el comité central de nuestro partido electo en ese 16 congresos ejercerán todas las acciones políticas y jurídicas en el ámbito nacional y en el ámbito internacional para demostrar la falsedad de estos argumentos que han servido en el despojo de la personalidad jurídica y en todo lo que significa la violación de los derechos políticos de una organización como el partido comunista de Venezuela gracias por por su asistencia me disculpan si no no está bien está bien está bien enterado si me extendí un poco pero la idea es dejar en claro las contradicciones las incongruencias que están allí claramente identificadas en una sentencia de este tipo y que tiene repercusiones no solamente para el partido comunista de Venezuela que tiene repercusiones en la vida jurídica y en la vida política del país quiero por último señalar el partido comunista de Venezuela siempre ha rechazado las intervenciones por parte del tribunal supremo de justicia y por órganos jurisdiccionales ha rechazado las intervenciones en la vida interna de las organizaciones y de los partidos nosotros lo hemos lo hemos hecho y lo hemos hecho público y ustedes lo pueden verificar a través de nuestras ruedas de prensa en la página de tribuna popular en cada uno de los momentos nosotros hemos rechazado cuando se intervino a organizaciones políticas tanto de izquierda como de derecha y lo hicimos por unas posiciones de principio para nosotros es inaceptable que se quiera regular la vida interna de los partidos a través de sentencias judiciales cuando la vida interna de los partidos se regula a través de las normas y los acuerdos entre quienes se han puesto de acuerdo para militar y para asociarse políticamente siempre y cuando estén de acuerdo por supuesto a las leyes dado esto como se van a defender ustedes ante una sentencia como esta que es al igual quizás no son iguales pero son parecidas a todas las demás que ha habido como por ejemplo la de Puppe la de evadela la de la de la de la voluntad popular es decir ustedes son como el último a la orden de esa cadena como hacer para defenderse ante esa ilegalidad y usted ha dicho que se ha pronunciado en relación con esos otros partidos que nos puede decir tan bien porque ustedes forman parte ya de ese grupo que fue despujado de su organización política y como usted lo ha dicho muy bien de su identidad jurídica Es decir, ¿cómo defenderse ante eso? Mira, nosotros, lo acabo de decir, nosotros siempre nos opusimos y fijamos nuestra posición en rechazo a estas intervenciones. Aquí hay un elemento que es importante señalar. En cada una de esas organizaciones quienes actuaron para despojarnos de su personalidad jurídica, lograron cooptar militantes del seno de su dirección. Ustedes evalúen. Cuando se actuó en contra de acción democrática, bueno, ¿quién interpuso el recurso? Su secretario de organización. Cuando se actuó en el PPT, el mismo caso. Cuando se actuó en el caso de Tupamar, el mismo caso. Entonces, siempre ellos lograron cooptar gente de su dirección. En el caso del Partido Comunista de Venezuela, ellos no lograron, ellos no lograron cooptar gente, ni militantes de la dirigencia, ni de la militancia. Todos somos militantes al final con distintas responsabilidades para interponer este recurso. Por eso que se buscan esta gente de otras organizaciones y les compran franelas nuevas y les compran banderas nuevas. Pero como ustedes lo intentaron. Ajá. Entonces, ellos intentaron en distintas oportunidades tocar gente nuestra y no lo lograron. Intentaron tocar gente para fraccionar al Congreso y no lo pudieron lograr. ¿Y qué lo ofreceron? Y nuestra gente. Prebendas. Se aprovecharon de las necesidades de la militancia. Recordemos que nuestra militancia es una militancia basada en una clase social, trabajadores y trabajadoras. Es el pueblo trabajador de la ciudad del campo. Son campesinos, son estudiantes, son profesionales, que hoy sus ingresos no les da para vivir. Entonces, claro, ellos no entendieron lo que es un Partido Comunista de Venezuela. ¿Cómo funciona un Partido Comunista de Venezuela? Que cada uno de nosotros milita en una célula, que la información va a la célula, se discute en la célula, suben a los organismos superiores inmediatos, a los comités locales, a los comités regionales, llega a la dirección nacional, al comité central. Y cuando tocaban esos camaradas, lejos de lo que ellos podían conseguir, lo que ellos querían conseguir, los que estaban intentando comprar la conciencia de estos camaradas comunistas, militantes comunistas, lo que hacían los camaradas era informarle inmediatamente a su organismo celular, porque en el Partido Comunista de Venezuela los organismos funcionan, se ejercen los principios revolucionarios que están establecidos en nuestro estatuto, que es el de la dirección colectiva, que es el de centralismo democrático. Entonces, todo ello se ejerce y hay recursos que se van a utilizar, que están consagrados en la ley. Nosotros estamos evaluando eso. Ya nosotros, en el último día, cuando nosotros fuimos al tribunal para conocer la publicación íntegra de la sentencia, porque lo que se dio primero fue un extracto, a nosotros no nos dieron esa publicación, nosotros introdujimos allí un escrito señalando que frente a lo que señala ese extracto, nosotros podíamos ejercer recursos establecidos en la ley, como el de la revisión de la aclaratoria 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 de la sentencia, que de manera eventual podía ejercer el Partido Comunista de Venezuela en su defensa, para que se pueda revertir esa decisión. Esos son recursos establecidos en la ley, en el ámbito nacional. También quiero señalar aquí, quiero dejar en claro que quienes administran justicia, según la ley, tienen responsabilidades en la administración de justicia. Eso también lo estamos evaluando. Todo eso son acciones, no son decisiones que se puedan tomar alejadas de lo que es el ordenamiento jurídico venezolano. Entonces esas acciones están pendientes, se están trabajando y se están evaluando. La dirección nacional evaluará en qué momento y cómo proceden ante cada una de esas acciones, pero también se están evaluando acciones en el ámbito internacional, frente a organismos internacionales. Vamos a estar claro que todo el mundo sabe dónde reposan esas acciones. Queríamos saber, porque eso va a ser así y quizás el tiempo lo dirá. Y no es un secreto para nadie que estamos en un momento de indefensión total. Se ha demostrado un estado de indefensión y ausencia del debido proceso. Acaba de describir lo que le ha pasado, no solamente a organizaciones políticas, sino a Venezuela entera. Entonces, vamos a estar claros. ¿Qué? Es decir, ustedes pasan a ser ahora parte de esta gente que ha sido vejada, maltratada, jurídicamente golpeada por parte del madurismo. El madurismo de alguna manera está quedando más solo que nunca. ¿Cómo usted ve la popularidad? Porque ante esta situación la gente lo que dice es que el madurismo se roba a sí mismo porque ya va quedando solo, porque hay un detonante para que haga esto, que es precisamente la crítica de ustedes. De acuerdo. Entonces, hay una crítica de ustedes que hace que el madurismo le quite la tarjeta y jurídicamente los elimine. Entonces, así, esta escalada ha ido poco a poco eliminándolos a todos. Entonces, queríamos saber, ¿cómo ve usted la popularidad del madurismo? ¿Está quedando solo o no está quedando solo? ¿Cree usted que va a tener resultados positivos en una defensa por parte de ustedes? Es decir, son muchas cosas que hay que analizar y que son obvias. Así que no es necesario decir, bueno, sí, vamos a ir a la Corte Suprema, a la Corte Celestial y eso va a reposar ahí una vez. Quiero aprovechar para saludar al profesor Walter Martínez que se encuentra con nosotros en la rueda de prensa. Bienvenido, profesor, a su compañera Alida Zanoja. Ellos han hecho un gran esfuerzo por acompañarlo en el día de hoy y lo agradecemos. Arriba los pueblos del mundo, de pie, los esclavos y ¡pá! La internacional. Bienvenido. Vamos al grito de la internacional. Bienvenido, profesor. Y soy católico. Entonces, bueno, bienvenido. Mira, con esta sentencia y con esta decisión y con este proceso de agresión contra el Partido Comunista de Venezuela se ha demostrado una vez más el autoritarismo del gobierno. Es un elemento que se ha demostrado. Se ha demostrado la ausencia de la separación de poderes en el país. Ese es otro elemento que se ha demostrado. Se ha demostrado que hoy, frente a las instituciones del Estado burgués, las organizaciones políticas, las organizaciones populares, las organizaciones sociales, somos vulnerables. Somos vulnerables a esas agresiones que se han dado contra distintos partidos comunistas y, en este caso, contra el Partido Comunista de Venezuela. Y, en este sentido, el Partido Comunista de Venezuela pasa a ser una organización más víctima de ese autoritarismo y de esa agresión. Y, ¿qué decisión ha tomado? Porque entiendo que tu pregunta va más allá de lo jurídico, que va al ámbito político, que también es lógico y que también vamos a explicar. El Partido Comunista de Venezuela, en su último pleno, celebrado el quinto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, celebrado el día 13, 12 y 13 de agosto, hace menos de 15 días, ha resuelto convocar a la 16 Conferencia Nacional, que es una conferencia que agrupa a los militantes y las militantes, una representación de los militantes y las militantes de todo el país, para discutir, que se realizará en el mes de octubre, para evaluar el nuevo contexto y la nueva situación jurídica en la que se encuentran hoy los militantes y las militantes del partido, y cómo vamos a actuar en esa situación. Ese pleno reafirmó seguir impulsando con mucha fuerza la política de unidad obrero, sindical y de masas junto a los trabajadores y trabajadoras y al pueblo venezolano en general y reafirmó con mucha fuerza seguir trabajando en el reagrupamiento de las fuerzas políticas y sociales de carácter popular para presentarle una propuesta una propuesta al país. O sea, lejos de que esta sentencia desintegre al partido lo que ha hecho es cohesionar aún más a un partido que ya viene cohesionado de manera orgánica en torno a su política esta sentencia ha elevado la moral de la militancia comunista. Yo quiero informarle a ustedes que el Partido Comunista de Venezuela tiene una historia de los 22 años de las cuales 31 ha estado en ilegalidad desde el año 1931 al 45 el partido nació en el periodo gómezista un segundo periodo de ilegalidad desde el 48 al 58 toda la dictadura perexmenista lo que significó eso y desde el año 62 al año 69 durante el punto fijismo la política betancurista en donde aparece la desaparición forzosa por razones políticas implementada por Leóni porque eso se implementó en el gobierno de Leóni entonces en esos periodos el Partido Comunista de Venezuela se fortaleció el Partido Comunista de Venezuela creció el Partido Comunista de Venezuela desarrolló una política en favor de los trabajadores y trabajadoras y contra el imperialismo esas políticas hoy siguen vigentes en el Partido Comunista de Venezuela desarrollar estas políticas en favor de los trabajadores y trabajadoras en favor de de recuperar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y avanzar en una propuesta popular que permita impulsar un proceso de liberación nacional y por la construcción de una sociedad socialista comunista y seguir luchando contra el enemigo principal de este pueblo que es el imperialismo norteamericano y sus aliados europeos no es el Partido Comunista de Venezuela que hoy se sienta a acordar con los enemigos de la patria ¿quién es el que se reúne con funcionarios y con voceros del gobierno de los Estados Unidos? ¿es el Partido Comunista de Venezuela? ¿o es el gobierno de Venezuela? ¿quién se reúne hoy con la cúpula empresarial del país? ¿es el Partido Comunista de Venezuela? ¿o son los que están gobernando en el país y los dirigentes del partido de gobierno? o sea las cosas están claras tratar de tergiversar la realidad con los laboratorios de información con los poderosos laboratorios de información que tiene el gobierno es inútil porque el gobierno cada vez está más desenmascarado aquí como dice el camarada Oscar Figuera ¿quién se quedó con los reales de PDVSA? que por cierto hoy se le debe una gran explicación al país una gran explicación que vaya más allá del circo que hubo en esos primeros 15 días y que se diga quién se cogió ese dinero y quién lo va a pagar porque todo esto y según las políticas que se están dando esa pérdida de dinero esa desaparición de dinero se le está cargando en el hombro de los trabajadores y trabajadoras el pueblo venezolano exige una explicación en torno a ello ahora señor Ayur desde el punto de vista internacional en los últimos días pudimos ver que el Partido Comunista de México hizo una protesta en la embajada de Venezuela ¿cuál ha sido la posición de los distintos partidos comunistas a nivel internacional se han podido comunicar con ellos específicamente también el Partido Comunista Cubano ¿les han dicho algo? Bueno hay que señalar varias cosas primero la respuesta de los partidos del movimiento comunista internacional de los partidos comunistas y obreros a nivel mundial ha sido de manera inmediata ellos al enterarse primeramente de lo que estaba ocurriendo a través de los medios y luego nosotros les enviamos una comunicación explicándoles cuál era la situación hubo un pronunciamiento inmediato de rechazo de rechazo a esta agresión contra el Partido Comunista de Venezuela el Partido Comunista de Venezuela no está orientando ni está dirigiendo las políticas de esas organizaciones que son autónomas y son independientes y cada una de esas organizaciones ha actuado de acuerdo a lo que ellos han evaluado y de acuerdo a sus posibilidades hubo manifestaciones de solidaridad a través de comunicaciones de algunos partidos hubo otras manifestaciones de solidaridad donde se visitaron las embajadas para entregarle comunicación dirigida al presidente de la república Nicolás Maduro hubo en otras organizaciones la decisión de visitar las embajadas y de manifestar frente a esta situación en solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela han sido decisiones autónomas de esos partidos ellos han decidido qué acciones qué acciones se deben dar de acuerdo a sus posibilidades de acuerdo a sus condiciones lo cierto es que han sido decenas de partidos a nivel mundial a nivel internacional nosotros queremos aprovechar para agradecerles una vez más a través de esta rueda de prensa todas esas acciones que para nosotros todas son importantes son significativas para nosotros es el compromiso de la solidaridad internacional del internacionalismo proletario que se pone de manifiesto en una situación donde se ilegaliza una vez más a un partido comunista y en este caso al partido comunista de Venezuela ¿qué piensa usted de las inhabilitaciones? porque esto también es una especie de inhabilitación hacia ustedes que son los que han estado al frente durante muchos años nosotros hemos sido testigos de eso con relación al partido comunista por ejemplo la inhabilitación de María Corina la inhabilitación de Enrique Capriles el secuestro de la tarjeta de esos partidos las de ustedes mismos es decir ¿qué se le puede decir a la población? porque también la población dirá bueno también al partido comunista ¿qué está pasando? es decir aquel denominador común que es sencillamente inhabilitar a quienes critican al gobierno ¿qué piensan ustedes de esas inhabilitaciones? por ejemplo si gana Enrique Capriles no sé Andrés Velázquez o María Corina no va a poder participar porque están inhabilitados Andrés Velázquez no pero ellos otros no sí nosotros hemos fijado oposición en torno a eso y nosotros hemos señalado aquí no hay tabla rasa con todo el mundo nosotros estamos en contra de las inhabilitaciones cuando las inhabilitaciones están utilizadas como un instrumento para neutralizar y anular a actores políticos ¿quién ha sido víctima con el mayor número de inhabilitaciones por ejemplo en el último proceso electoral regional? ha sido el Partido Comunista de Venezuela más de la mitad de las inhabilitaciones fueron candidatos o candidatas del Partido Comunista de Venezuela ahora casos específicos que está señalado María Corina Machado nosotros hemos señalado a nuestro juicio y así lo dijimos en nuestra rueda de prensa en su momento y lo reiteramos hoy María Corina Machado debería haber sido enjuiciada y presa por su actuación en contra de la Constitución y de la República esto que quede claro porque parece que los laboratorios de comunicación del Partido del Gobierno les gusta sacar descontextualizar las frases de nuestras declaraciones extraerlas de contexto y decir bueno no mira ahora se unieron a la derecha ahora apoyan a María Corina ahora apoyan a María Caprile ¿por qué debería estar esa mujer presa? ¿por qué esa mujer actuó en contra de la República? esa mujer se sirvió como funcionaria de otro Estado para solicitar la intervención extranjera de nuestro país solicitarle la intervención extranjera a otras fuerzas militares y a otros gobiernos en contra de nuestro país entonces esa mujer debería tener una responsabilidad penal actuó al borde de la Constitución siendo diputada de la Asamblea Nacional fue como embajadora alterna del Estado de Panamá a la OEA a solicitar la intervención en Venezuela eso es inaceptable y eso tiene responsabilidad penal pero este gobierno en sus posiciones ambigua en sus posiciones de querer conciliar entonces no no impulsa y no lleva a cabo proceso para investigar y determinar las responsabilidades penales administrativas de actores políticos lo mismo ocurre con Enrique Capri lo mismo ocurre con Guaidó ¿quién es responsabilidad de que se ha ido Guaidó del país entonces? ¿es responsabilidad de los trabajadores del pueblo del Partido Comité de Venezuela o es responsabilidad de quienes debieron abrir un juicio por todo lo que hizo Guaidó en contra del país en contra del pueblo venezolano en contra del patrimonio nacional nacional ¡Gracias!